Y ahora vamos a analizar las consecuencias de la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana decretada por la dictadura de Daniel Ortega. En julio de 1990, el entonces rector de la UQ, el padre César Jerez, otorgó un doctorado honoris causa al expresidente Daniel Ortega, quien solamente cursó un semestre en esa universidad. Pero entonces el padre Jerez explicó que la universidad le confería ese reconocimiento por su contribución a la paz durante la transición democrática, y que la universidad reconocía sus méritos no en su ascenso al poder, sino cuando desciende del mismo. Irónicamente, este mismo Daniel Ortega, ahora encumbrado en el poder después de 16 años consecutivos, al frente de una dictadura familiar totalitaria, ha decretado la confiscación ilegal de la UCA. Mi colega Elmer Rivas conversó con el doctor Eduardo Silva, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, directivo de AUSHAL, una red de 30 universidades confiadas a la compañía de Jesús en América Latina. Y nos cuenta la historia del impacto de esta confiscación y el cierre de la UCA. Doctor Eduardo Silva, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es la posición de AUSHAL, la asociación de universidades confiadas a la compañía de Jesús en América Latina sobre la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA en Nicaragua? Somos 30 universidades jesuitas en América Latina, 30 universidades que trabajamos bastante juntos en esta asociación de universidades. Y tocar de esta manera a una de nuestras universidades es tocarnos a nosotros 30. Así lo indica la declaración que acabamos de sacar desde la asociación. Si bien no es una sorpresa infinita, porque uno veía para allá, siempre quedamos perplejos, dijéramos, de hasta dónde llega el afán por concentrar el poder y el totalitarismo. Y de alguna manera, como también están ustedes, estamos conmovidos, contrariados, sorprendidos, muy indignados. Esta concentración ha sido manifiesta, ¿no? Apoderarse de todos los organismos públicos y ahora también apoderarse de la sociedad civil y en particular apoderarse de las instituciones educacionales y culturales, ¿no? Hemos podido sacar esta declaración, el padre general la ha escrito al provincial de Centroamérica. Algunas de nuestras instancias también han sacado otras declaraciones y los hechos, digamos, que han ocurrido desde el 15, ¿no? Ayer, 17, ¿no es cierto?, con este nombramiento o creación supuesta de otra universidad, nos tienen perplejo y tenemos que pasar de la perplejidad a buscar apoyo internacional porque esta concentración del poder es intolerable, ¿no? El régimen nicaragüense acusa a la UCA de ser un centro terrorista y la confiscó sin derecho a juicio ni a la debida defensa. ¿Qué opinión tienen de ese alegato del régimen? El superior general nuestro, Arturo Sosa, en la carta que le manda a la curia provincial de Centroamérica, los jesuitas centroamericanos, dice con mucha claridad que no se trata de un juicio justo, se trata básicamente de una calumnia y sabemos que se trata de una calumnia, de una excusa, justamente para apoderarse de los bienes, ¿no? Esta experiencia que está pasando la UCA la han pasado muchas obras de la iglesia, muchas ONG, muchas instituciones de la sociedad civil en un sucesivo, ustedes lo saben bien, camino de asfixiar, cerrar, apropiar, ¿no? Ya hace un tiempo el 6% que es el presupuesto que, como ustedes saben, tiene la educación superior había siendo mermada y, bueno, este es como el último paso de una cadena de injurias, ¿no? De injurias, de calumnia. Nosotros conocemos lo que hace la UCA en su sede Managua como lo que hacen sus otras sedes, ¿no? Y podemos acreditar la calidad académica, el compromiso social, la calidad humana del proyecto, ¿no? Entonces, claro, son calumnias que la verdad es que nadie las cree. Y claro, y de las calumnias se pasa a la apropiación indebida, al robo, a la cancelación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que con la confiscación de la UCA, el régimen nicaragüense estaría faltando a obligaciones internacionales derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué hará la AUSHAL y las universidades jesuitas en América Latina contra este atropello? Lo que nosotros podemos hacer es crear más conciencia de la injusta situación que está padeciendo el pueblo de Nicaragua, ¿no? No tenemos poder, no tenemos sino la palabra. Las universidades se caracterizan por tener solo una palabra acreditada, ¿no? Eso hace que frente al poder abusivo uno queda indemne y la propia UCA con su sede en Managua queda indemne. No respondemos con esa fuerza, ¿no? Entonces lo nuestro es la palabra, lo nuestro es a través de todas nuestras vocerías, a través de todos nuestros contactos, volver a insistir y a confirmar algo que ya Naciones Unidas ha dicho con antelación, que se violan los derechos humanos en Nicaragua. ¿Hay instrumentos y medios jurídicos a los que han considerado acudir para elevar una demanda internacional contra el Estado de Nicaragua? Lo que hemos manifestado, dijéramos, es nuestro rechazo a una medida tan injusta, tan calumniosa, tan indebida desde distintos foros. Vamos a tener relativamente pronto una asamblea, pero probablemente antes de la asamblea el comité directivo. Vamos a tener que reunirnos la próxima semana y ahí tratar de ver cuáles son los caminos con los que podríamos colaborar y con los que podríamos ayudar. Por lo pronto ahora hemos tomado la decisión de ayudar con las vocerías, dijéramos, en términos de comunicarnos con distintos medios de prensa. Yo he estado con varias entrevistas de distintos países, porque aquí lo que la salida es tomar conciencia del abuso de un régimen no democrático, sabiendo que no tenemos el poder en nuestras manos, pero sí la posibilidad de la palabra de tomar conciencia para quienes puedan efectivamente tomar las medidas que favorezcan, permitan, facilitan ponerle fin a este totalitarismo. ¿Y qué esperan de otras instituciones de educación superior, universidades públicas, privadas, jesuitas, no jesuitas en el mundo ante esta cruzada de Daniel Ortega contra la libertad académica en Nicaragua? Esperamos la misma indignación que los más cercanos tenemos. Acá en Chile yo también pertenezco a una red de 30 universidades, que son las universidades del Estado, son las universidades de excelencia, el Consejo de Rectores y Rectoras de estas universidades. Entonces vamos a también hacer público y manifestar nuestro rechazo. Y eso está pasando en cada uno de nuestros países. En cada uno de nuestros países nosotros tenemos vínculos con otras instituciones educacionales, no sólo con las instituciones de la compañía y no sólo con las instituciones de la Iglesia, sino con las instituciones públicas, las instituciones de nuestros Estados. Y también en cada uno de nuestros países procuraremos que en nuestro respectivo gobierno aumente la conciencia de que es injustificable esta dictadura totalitaria, este acumular poder. El régimen de Ortega ha ordenado el cierre de 27 universidades en apenas año y medio y 12 de ellas, incluyendo ahora la UCA, han sido confiscadas. ¿Qué impacto tiene eso en un país empobrecido como Nicaragua? Un impacto nefasto, ¿no? Porque efectivamente cada una de esas universidades, cada uno de esos centros educacionales responde a una misión, responde a un mandato, a una exigencia de calidad, a una exigencia de pertinencia social. Las universidades son catedrales que cuesta muchos años ir construyendo. Y digamos, lo que sí uno puede esperar es que un Estado no tiene ni una capacidad ni la finura de implementar y continuar con los proyectos. Entonces, liquidar las instituciones educacionales y las instituciones culturales, ¿no? No quedan en buenas manos cuando quedan en manos de... En general del Estado, cuando el Estado no tiene contrapeso, las universidades justamente son la palabra capaz de esforzar una crítica al poder constituido, a todos los poderes, ¿no? Es el uso de la razón pública. Y el uso de la razón pública tiene que ser independiente, tiene que ser crítico, tiene que ser reflexivo. Y obviamente eso no se da cuando lo único que... El único interés es la acumulación del poder, ¿no? Se pierde el sentido de crítica, se pierde el trabajo reflexivo. Entonces, sí, estas instituciones educacionales no van a poder florecer, no van a poder prestar el servicio que prestan, si es que no vuelven a manos de quienes las fundaron y quienes las han llevado y han hecho posible su realización. La comunidad estudiantil de la UCA está preocupada por la continuidad de sus estudios. El régimen lo que les receta es una educación politizada en el mismo recinto universitario. ¿Han contemplado desde AUSHAL ofrecer una respuesta o una alternativa a estos jóvenes que aspiran a una enseñanza de calidad? Es difícil ofrecer esa respuesta si no se está en el sitio, ¿no? Justamente lo maravilloso de los proyectos educacionales que están enraizados en cada uno de los lugares donde florecen en lugares inculturados y en contacto con los jóvenes de allí, en contacto con la cultura a la cual estos proyectos pertenecen. Con todo, efectivamente, hoy día, las comunicaciones a distancia, el mundo virtual nos permite ofrecer posibilidades educacionales más allá de nuestra propia frontera. Tendremos que verlo, tendremos que estudiarlo. Nosotros estamos como ustedes, o sea, tan sorprendidos como ustedes, tan perplejos, y tenemos que pasar de la perplejidad a la acción. El último párrafo que sacó la propia provincia centroamericana de la Compañía de Jesús, terminan su carta, dijéramos, bueno, exigiendo que la medida sea revertida, que se cese esta agresión, que se busque una solución racional, pero hay una frase que a mí me ha hecho sentido, Dios es quien tiene la última palabra sobre la historia, y también la tendrá sobre Nicaragua, y eso es lo que nos mantiene la esperanza, eso sostiene la esperanza. Ahora, esa frase tiene el reverso, que los poderes tienen las penúltimas palabras, y efectivamente las penúltimas palabras pueden ser muy duras, pueden ser de mucha persecución, pueden ser de mucha injusticia, donde pareciera que la historia no avanza en la línea que Dios quiere que avance, ¿no? ¿Qué es la experiencia de la cruz? Estamos pasando por un momento de cruz, el pueblo nicaragüense está pasando por ese estadio de penúltimas palabras, dijéramos. Ahora, esas penúltimas palabras, que son las palabras de sufrimiento, persecuciones y crucifixiones, no son la última, y esa confianza nos permite seguir inventando maneras y tratar de crear modalidades que permitan que efectivamente en la tierra ocurra lo que Dios espera de nosotros, plenitud de vida para todos y para todas. ¿Cómo poder mantener la esperanza en medio de la persecución? Esa es una experiencia que la iglesia centroamericana ha vivido de muchas maneras, porque ha tenido muchas persecuciones, ha padecido mucho, muchas injusticias, y este es un momento para recobrar la esperanza de que es posible cambiar la situación, cambiar el mundo, en la línea en la que Dios espera que este mundo funcione. Y ciertamente, una de las mediaciones fundamentales es la participación, la convivencia, la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!